esta va a ser nuestra receta de hoy almejas al vino veréis que es una receta súper fácil de elaborar y muy rápida y queda como no exquisita así que espero que os animéis a hacerla y ya sabéis si os gustan mis recetas no olvidéis en suscribiros al canal si no lo habéis hecho y en activar esa campanita que encontraréis justo al ladito de suscribirse así cuando llegue nueva receta tenéis notificación que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes almejas aceite de oliva vino blanco seco sal perejil y ajo y ya sabéis que al final del vídeo lo encontraréis todo detallado ingredientes exactos y cantidades empezaremos cogiendo una sartén le añadiremos como una cucharada sopera de aceite de oliva y la pondremos a fuego vivo una vez ya veamos que empieza a tomar calor le vamos a añadir los dientes de ajo que yo tengo ya picaditos yo tengo aquí tres dientes de ajo podéis elegir los que vosotros queráis evidentemente siempre al gusto y si queréis que tenga más o menos sabor los vamos a ir dorando sin parar de mover durante un minutito ya lo tenemos casi al punto es el momento de agregarle las almejas las almejas las he tenido 24 horas en agua y sal en la nevera para que suelten todas las impurezas y la arena que trae así que ahora ya las tengo completamente lavadas las añadimos y vamos esperando a que se abran a fuego medio ahora y también le añadimos el perejil picado que se me olvidaba yo lo tengo de este tipo fresco como veis lo tengo cortado muy pequeñito pues si tenéis perejil seco también viene perfecto y no hay ningún problema seguimos esperando que se abran pasados unos tres minutos ya las tenemos todas abiertas si en algún momento veis que alguna no se ha abierto la desechamos porque nos puede estropear el plato vamos a añadirle ahora el vino blanco seco todo para adentro y ahora vamos a esperar a que reduzca si quisierais ahora rectificar con una pizca de sal yo les voy a añadir muy poquita pero ahora es el momento perfecto y ahora vamos a esperar a que reduzca el vino y os enseño el resultado final pues bien amigos aquí tenemos ya el resultado de estas almejas al vino de hoy no me diréis que me ha quedado una receta súper deliciosa así que venga animaros a hacerla que ya habéis visto que es súper fácil de elaborar y como no os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y si me queréis ayudar a compartir mis recetas os lo agradeceré muchísimo venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto